Comenzaríamos aclarando que todo aumento que reciben los activos tiene que ser tratado en febrero salió un decreto del ejecutivo que después se incorporó el convenio colectivo de trabajo de salud donde aumentaba el 70% de los guardias. Hay que aclarar que dentro del personal salud al que le corresponde ese aumento es al que hizo guardia y hay por ejemplo gente que tiene dentro de su salario el 50% de su salario de salud jubilatorio y el 50% de guardia, es decir que si no le otorgaron en este aumento le otorgaron la mitad del aumento que le tendrían que haber otorgado. El instituto se ha negado sistemáticamente a liquidar el incremento de las horas guardias por el cual ya se hizo los aportes correspondientes de parte de los jubilados y las contribuciones patronales correspondientes y se ha visto en términos reales disminuido sensiblemente el salario real de los jubilados de salud que están en estas condiciones. Así que acá se hace una presentación dada la insensibilidad y la falta de respuestas concretas del instituto donde basándonos en la ley que nos da derecho a la información pública o al acceso a la información pública en la 1.756 donde le pedimos que nos adjunten todo tipo de documentación donde se haya tratado. En base a esto nosotros vamos a proceder, si no nos contestan entraríamos ya en un litigio donde habría consecuencias administrativas y consecuencias judiciales para los integrantes del directorio del ISE. Sí, esto es consecuencia ya de una serie de acciones que se han tomado, ¿no? Esta ya es la última que hemos implementado, pero estamos juntando firmas para que se hagan eco de los reclamos que ya se han efectuado y que de una vez por todas den una contestación concreta sobre la resolución que se ha establecido sobre el tema. Quiero aclarar también que ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia donde dice que debe existir una razonable proporcionalidad entre lo que cobra el activo y lo que cobra el jubilado y al no percibir los jubilados que han hecho guardia este incremento que recibieron los activos se está destruyendo esa proporcionalidad y está violando un falo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, decíamos hoy que ya pasaron nueve meses, un parto y que estamos a nueve meses, no solo sin cobrar, sino también sin saber cuál es la resolución que tomó el directorio respecto a este tema. No sabemos si otorgó la movilidad o no la otorgó y es por eso que le estamos pidiendo a través de esta ley que garantiza el derecho a la información pública que se exprese por escrito respecto a este reclamo. La vamos a plantear en asamblea como lo hacemos siempre y a partir de lo que resuelva la asamblea se seguirán los pasos a seguir. Posiblemente podamos hacer algunos, eso dependerá de la respuesta, de la claridad de la respuesta que obtengamos con este recurso. No, en este caso lo hemos hecho solamente aquel, pero en otras localidades pueden replicarlo sin ningún problema. No, simplemente que esperamos realmente que esta vez nos respondan, no es el primer reclamo, ya llevamos todo tipo y clase de reclamo que se puede hacer al respecto y hasta acá nos han ninguneado, nos ha faltado el respeto, no nos han respondido a ninguno de todas las medidas que hicimos. Así que esperemos que esta vez haya resultado. Y si no, veremos cómo seguimos.